La revista Entre Líneas Bueno, Circo Fusión nace de la intención de ponernos a trabajar. Somos varios actores, bailarines, creativos que teníamos la intención de hacer algo circense. Entonces, pues afortunadamente muchas personas hicieron participar en este proyecto. Está el grupo Rack Sabina, por ejemplo. Tenemos aquí a Claudia Moncada que también participa con nosotros desde el principio. Tenemos a Francisco Ofote, como payaso. Y bueno, ha sido un esfuerzo de todos, no nada más mío. La creatividad de todos también. ¿Qué quisimos hacer? Pues platicar la historia del circo. Porque las artes circenses se han estado olvidando. Hay que rescatarlas y hay que tratar de mostrarle a la gente qué es lo que se está haciendo en la base de circo tradicional y circo nuevo. Nosotros nos hacemos circo nuevo. Entonces, tenemos un coreógrafo que ahorita no está con nosotros, es Jesús Ponce. Y él hizo una coreografía para los payasos. Y bueno, tenemos personajes como la mujer Barbuda, que representa a Lula Lewis. Las gitanas, tenemos lanza de fuego, tenemos la danza de la mística Ragna, que aquí tenemos presente. Ella nos puede decir un poquito más sobre su danza. Y bueno, es un proyecto bastante divertido, entretenido, educa, difunde lo que son las artes circenses en el pasado en México. ¿Cómo se ha ido, bueno, cómo ha ido presentándose? ¿Solamente se presentan en eventos de este tipo, en corredores culturales, en instituciones? ¿O en qué otros lugares podemos encontrar una propuesta de circunstancias? Pues mira, nos pueden invitar a cualquier lado. Nosotros somos circo de calle, ¿sí? Hacemos teatro, danza, performance y otras cositas más, ¿verdad? O mímica, etc. Lo que pasa, ¿dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar sobre todo en festivales, en plazas. Y todas nuestras funciones son de entrada libre, son para todo público. Y pues por lo pronto, pues estamos aquí, estamos muy contentos de estar aquí. Esta es nuestra función número 14. Empezamos hace un año y pues todavía seguimos adelante y además tenemos otras propuestas que estamos haciendo. Y bueno, pues por lo pronto nos pueden encontrar pues en la calle, ¿verdad? Somos de calle y pues en donde haya festivales y si nos invitan pues ahí estaré. Claudia, integrante de circunstancias, a ver, platícanos un poco de cómo se ha desarrollado tu participación, tu experiencia en esta propuesta. Yo te conozco, bueno, de hecho has estado también aquí en el programa nosotros como Rack Sabina, pero ahora formando parte de circunstancias, platícanos tu experiencia. Ok, pues la experiencia ha sido muy rica, ¿no? Estamos, esto empezó como una locura, parecía una cosa medio imposible, pero lo hemos logrado ahora sí que juntos en equipo, ¿no? Dentro de las participaciones pues en el circo hay que aprender a hacer circo, ¿no? Porque en realidad pues yo cirquera no me, no me, yo no me hicimos así pues yo no me miraba como cirquera, pero pues ya estando en este rollo pues hay que, no es el hecho de echarte una marometa, ¿no? Es el hecho de tener un entrenamiento, una condición, este, un trabajo en equipo y también pues la disposición, ¿no? Más que nada y la creatividad en escena porque como todas nuestras presentaciones han sido trascuros, siempre hay dificultades del piso, que hay hoyos, que esto y que el otro, entonces es actuar sobre, contra el viento, ¿no? Así pues sobre lo que esté, el show continúa y si algún elemento llega a fallar o que no puede, hay que entrar a otro a cubrirlo, entonces ahorita estamos trabajando muy bien en eso en que cada quien pueda trabajar todo, o sea, si te faltó una prehispánica, ahí va una, te faltó así como empezar a cubrir todo lo que es el show, independientemente de la oferta pues se la damos a la gente y pues cumplir tanto, más que nada. Yo estoy muy agradecida con Janet y con todo el grupo porque la verdad ha sido una experiencia para mí muy, muy motivante y muy, este, de mucho desarrollo, ya sea a nivel grupo y a nivel, pues persona, a mí me gusta mucho el circo y creo que el circo tiene mucho, 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 mucho que dar. Voy a hacer una pregunta que la mejor respuesta, este, puede resultar absurda, ¿no? Pero ¿por qué el circo? ¿Por qué armar un espectáculo de circo? Donde, bueno, tenemos los circos que vienen cada temporada, ¿no? Pero no es una ciudad donde haya una tradición muy fuerte de asistencia al circo, ¿no? Regularmente vienen tres semanas, se van, ¿no? Es algo que se ha ido perdiendo, ¿no? ¿Por qué retomar este tema? Bueno, precisamente se retomó el tema del circo porque es algo, como tú bien dices, que se ha ido perdiendo. Además, que los circos que vienen cada tres meses o cuatro meses, fíjate que tienen un problema porque muestran artes irsense tradicionales como los equilibristas, como el Loma Pala, etc. Y luego se demeritan porque están haciendo circo con botarga. Y eso no es el circo. Eso es algo que están sacando, estamos hablando de los cirqueros que vienen cada tres o cuatro meses, ¿verdad? Nosotros lo que estamos tratando de hacer son varias cosas distintas. Bueno, primero no somos circo tradicional, somos circo nuevo. ¿Por qué? Porque el circo tradicional consta de gente que está en gimnasia, que son, que utilizan su cuerpo para hacer una serie de malabares, vamos, ¿no? Sin embargo, nosotros lo que estamos haciendo es rompiendo con eso, ¿sí? No somos circo tradicional, al contrario, somos circo nuevo, pero lo que hacemos diferente es que platicamos la historia del circo en México. Eso es lo que nadie está haciendo. Los circos, vamos, no tienen un tema, simplemente te muestran algunos actos que nosotros les estamos platicando, la historia. Y como hay mucha historia, cada circo es distinto. Cada de nuestros circos, el circo Fusión, que se llama La Historia del Circo en Acción, ¿sí? Y como hay tanto circo, pues hay mucha acción. Bueno, ¿y hoy qué tendremos aquí en el Papá de Rodríguez? Pues hoy vamos a empezar con la historia del circo, empezando desde los tiempos prehispánicos. No les voy a decir mucho porque quiero que sea una sorpresa. Vamos a tener a la mujer barbuda, Julia Pastrano. Vamos a tener una danza con fuego. Después vamos a tener a un marito de clown, de payasos, de mímica. Vamos a tener a Ragna, vamos a tener a las gitanas, vamos a tener a Laureli con el aro, que ya viste por allá que ya lo instalamos. Y bueno, una sorpresa para el final, que bueno, te voy a decir, es la danza de los payasos. Así que se pueden esperar el día de hoy. Bueno, ¿qué quieren agregar? ¿Ustedes que andan ahorita en la cuestión de la regla? ¿Para qué? ¿Para acá? Pues mira, afortunadamente no somos parte de esta organización, ¿verdad? Entonces, bueno... No, pero de montar, de... Bueno, pues nuestro montaje tarda aproximadamente dos horas y lo más tardado es poner la estructura. Ya está la estructura. Y es que los míos, ahorita que llegaron, estaban armándonos. Así es, y bueno, es una cosa muy sencilla. Es una estructura de aluminio, es muy ligera. Y bueno, pues ya simplemente estamos esperando que llegue más gente y que siga la fiesta, ¿verdad? Aquí en el pasaje Rodríguez, por favor que vengan al pasaje Rodríguez. Porque es muy importante cambiar la revolución. O sea, estamos en revolución, estamos en cambio y pues hay que unir a los artistas. Muchas gracias, Janet. Muchas gracias, Claudia. Gracias, señor. Nos vemos con los integrantes de Circo Fusión. Seguimos con la transmisión del pasaje Rodríguez.